Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. O que le pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar, que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. O que le pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Nada trajiste, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te haya llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, no llores por mí, es tan feo, yo aquí, con calma y bien. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Y no me insistí. Yo te extrañaré. Gracias por ver el video.